Para toda mi gente de la montaña alta de Guerrero, sus amigos de banda San Lucas de Iscafío Panguerrero, les hacen la cordial invitación que nos acompañen este 3 de marzo, domingo de carnaval en Iscafío Panguerrero, una cultura grande, única de nuestra región, de La Cañada, para estar todos juntos en participación con toda la comunidad, las autoridades de nuestro pueblo. Les hacemos la cordial invitación a todos los que nos vayan a ver en las redes sociales, en la montaña alta de Guerrero, sus amigos de banda San Lucas. Los esperamos en Iscafío Panguerrero, el 3 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, en La Esplanada Municipal. Quedan invitados todos y todas los que nos estén viendo. Saludos, amigos de la banda San Lucas. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.